¡Suscríbete al canal! Bien con su familia, yo sé que la cuarentena, la pandemia ha generado un desastre en un montón de parejas, un desastre, la convivencia, a veces los espacios chicos, la carencia o el exceso de rutina, todo el día con tu marido, vos con tu mujer, un hijo, lo que sea, genera un cierto trastorno, así que para mí es un placer, digo, darte la bienvenida, Sol, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por el valor, me parece buenísimo también que las mujeres se animen, que los hombres también se animen, así, che, si la están pasando mal, que vengan acá al programa y se animen a blanquear un poco lo que te sucede. Contame un poquito tu historia y por qué, digo, la manera recurrida acá al programa, a ver. Sí, Nico, lo que pasa es que estoy bastante mal, yo estoy en pareja hace 10 años con Gabriel, ¿10 años? ¿Un montón? Sí. O sea, pasaron por todo. Por todo, tenemos una nenita de 4 años llamada Uma. Oh, qué lindo. Y bueno, la verdad que las cosas, viste, con el tema de la cuarentena no están yendo muy bien. Ok. ¿Qué es lo que no va bien? Digo, discuten todo el tiempo, se vuelve todo muy rutinario. Y sí, no voy a mentirte, es como que como los dos estamos trabajando desde casa, estamos peleando desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y antes no era así, digo, cuando no estaba la pandemia, cuando no estaba, era todo hermoso, estaba todo bien. Claro, era diferente, también nosotros capaz teníamos más nuestros espacios, nuestros tiempos, la nena iba al jardín, ahora es como que obviamente tenemos que estar atendiendo. Para, esto no es un detalle menor, porque es verdad que cuando el nene o la nena va al jardín, te arma una rutina vos como papá, por lo menos lo dejas ahí, te vas a laburar, vas haciendo esto, vas haciendo lo otro. Digo, está bueno que eso suceda, ¿no? Nosotros íbamos a la oficina, ahora es como que estamos todo el tiempo juntos y las peleas es como que, también por cosas pequeñas, no sé, la limpieza de la casa, la balazada. Sí, dejaste una jarra acá, no lavaste, no limpiaste nada. Digo, si uno lo colabora, es un equipo, encima estando todo el tiempo juntos, es estresante. Ahora, ¿por qué estás acá? ¿Querés separarte o ya estás separada? Pregunto, no sé, o él te planteó esto de la separación. No, hace un mes más o menos, Gabriel me viene y me plantea que se quiere separar. ¿Así de una te dijo, me quiero separar? Sí, y está como intransigente con el asunto. ¿Pero por qué vos dijiste, bueno, charlemos o algo, la veías venir o fue algo que fue sorpresivo para vos? Yo te digo, nos veníamos peleando, pero dije, bueno, es una crisis. Claro, de última, no sé, te sentás y decís, che, bueno, pará, nos tenemos unos días, después charlamos, tenemos una reunión, pasa esto. Claro, además... Yo te dijo, no, me quiero separar. Claro, ya pensé, bueno, se le pasó esto, es una pelea, después va a cambiar de opinión y la verdad que sigue con esta postura, que no quiere, que quiere separarse y yo la verdad que no sé qué hacer. Yo mi voluntad no es hacerlo. Acá venís a qué, a recuperarlo, venís a poder charlar con él, a que te dé alguna explicación, por lo menos para entender por qué se quiere separar o qué. Yo en realidad lo que quiero es que, o sea, yo quiero quedarme con él, pero no sé, quiero también a ver qué opinan ustedes. Ah, querés que te ayudemos, que nos metamos en la pareja un poco, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ok, tranquila, tranquila. Bienvenida, Silvina Luna, hola, Sil, buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos? Buen día, muy bien. Bueno, ahora que tenés la suerte que tenemos unos especialistas de lujo. Silvina que hace unos aportes brillantes, te va a dar muchos consejos, muchos tips. Nuestra querida Silvia Freire, la voz de la experiencia también. Claro. Silvita querida, buen día, ¿cómo vas, Silvia? Buen día, ¿cómo están? Espero que no nos peleemos tanto como ayer. Hay casos que nos ponen, obviamente, un poco tensos a todos y, bueno, discutimos, ¿no? Doctor Carr, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy contento de estar acá, muchas gracias. Ok, le pido piedad sobre todas las cosas, ¿sí? Sí, sobre todo con la comprensión y la humanización. Querido Juli Pérez Reggio, bienvenido también a nuestro locutor estrella en este programa. Muchas gracias, Nico. Que obviamente nos va a decir cómo vamos a interactuar hoy, ¿no? Amor en duda, SDP, amor en duda, SDP. Nos escriben y los leemos al aire. Hoy, tema importante, tabú, que pasa en toda la Argentina, Nico. De hecho, no sé cuántas parejas ha cobrado esta pandemia. No sé si hay un estudio técnico, pero seguramente Sol hoy refleja lo que a muchos les está pasando. ¿Qué pasa acá? No, voy a empezar yo porque... ¿Por qué? No, porque justo, un 30 en 40% han subido las consultas y en mi estudio particularmente de divorcios. Entre un 30 en un 40% solo en la pandemia. Pero, perdón, ¿y divorcios que se han efectuado? Solamente consultas, che, ¿qué onda el divorcio? ¿Cómo es? Mi trabajo ha aumentado bastante respecto a los divorcios. O sea, un 30, 40% más. Efectivo, sí. Impresionante. Luna, arrancamos con usted. A ver, Silvina. Bueno, Sol, bienvenida. Gracias por abrirte, por compartirte con nosotros. Escuché estas palabras. El Sol y la Luna, me gusta el contraste acá. Está bueno, está bueno, sí, obvio. Sol, me gustaría preguntarte si querés compartirnos qué creés que lo enamoró a Gabriel cuando empezaron la relación. ¿Qué creés que lo enamoró de vos? Qué pregunta. Uf. Sí, es complicado. Pero, no, o sea, yo empecé a salir muy jovencita cuando, con Gabriel. O sea, es como casi el único hombre de mi vida. Creo que esa frescura, esa alegría. Nosotros salíamos siempre juntos. Nos conocimos en un grupo de amigos y era como, nos divertíamos. La verdad es que la pasábamos muy bien. Hacíamos actividades juntos, íbamos a los teatros. Bueno, lo que hace una pareja normalmente, pero... Bueno, qué sé yo, algunos son un poco más creativos. Me pareció medio aburrido también ir al teatro, ir al cine, la típica de siempre. Quizá lo que faltó es originalidad y diez años después se ven y dicen, no pasa nada. Déjame ver alguna situación. Vamos. Y vos, y analizando. Está buena esa pregunta. ¿Qué fue lo que te enamoró, no? Porque después seguramente es lo mismo que te separa. Qué sé yo. A ver. Hola, ¿dónde vas? Él es Gabriel. ¿Al fin te acordaste de que existo? Pensé que era invisible. Me voy al baño, ¿qué no puedo? Bueno, pará, 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 pará que me quedé sin... Está tensa la cosa, ¿no? Viene. Para pará. Quedate acá, ya vengo. Quedate acá que yo vengo, papi de wifi. Ah, ni le importó lo que le dijiste. ¿Eso es lo que pasa? ¿Sentís que se cortó el diálogo, Sol? ¿Sentís que, digo, vos estás ahí tomando un cafecito en un restaurante y a él le importa más lo que pasa en el celular que lo que... O sea, no te registra vos directamente. Y no, la verdad que no. A ver, Silvia, está bueno cómo arrancó, Silvina. ¿Qué fue lo que te enamoró? Medio que no lo supo responder también porque dijo el teatro, las salidas, algo, pero quisiera, no sé, su tono de voz, su manera de hablar. No respondiste. Igual mi pregunta fue, ¿qué cree que lo enamoró a él? Ah, ¿qué cree que lo enamoró a él? De tu personalidad. ¿De qué se enamoró tu marido de vos? ¿Cómo era tu personalidad? Yo siempre fui una persona como muy feliz, muy contenta, que siempre estaba sonriendo. ¿Y ahora? Que tira para adelante. ¿Y ahora? Bueno, ahora, Silvina, la verdad que es lo que te estoy diciendo. Es un poco difícil. Es difícil. Es difícil porque esta variable de que peleamos todo el día también me pone mal a mí. Tapa un poco todo también, ¿no? Claro, de estar triste. Yo quiero volver a reírme con él, volver a hacer chistes. ¿Hace cuánto no te intentás con él? Así que te reíes y te decías carcajada de la nada. Hace mucho. Y mirá, ya ni me acuerdo. Silvia, voy con vos. A ver, Silvita, ¿qué ves? Sí, entonces, claramente, Sol, bienvenida. Claramente, si vos tenías una panadería exitosa, porque estabas haciendo unas facturas deliciosas, y resulta que por la pandemia, por la economía, por lo que sea, empezaste a cambiar la harina, el material, y estás vendiendo porquería, no te podés quejar de que la cliente la bajó. Pero, si vos, en lugar de mostrarle felicidad a este hombre que se acaba de levantar del restaurante, no sé qué estaban haciendo, le sacás los dientes y te le vas a la yugular, seguramente lo único que lográs es que se escape. Eso es lo que te queremos mostrar, ¿lo ves? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo estoy ahí con él, me ignora, no me da pelota, y de pronto se levanta, se va, no me da ningún tipo de explicación. Lo ves, preguntamos si lo ves, si te ves a vos, ¿te viste vos? Te ves a vos, te ves... Bueno, ella le preguntó si era invisible, no sé, quizá no la vieron, puede pasar también. Hagamos una cosa, mirá, ¿podemos retirar este sillón? Te voy a pedir que te ubiques en tu lugar. Sí. ¿Y sabes por qué? Esperá, 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 esperá un segundo, para, para un segundito, para, hagamos una cosa. Vamos a hacer que ingrese una amiga tuya que quiere hablar y que quiere participar, y después te vamos a mover a un lugar especial para poder charlar con vos. Juli, por favor, dale, vamos. Momento de presentar a Laura. Es amiga de Sol, no tiene pareja, y cree que no existe el amor para toda la vida. Considera de mediocre estar con alguien solo por miedo a no estar sola. Afirma que Sol es muy, pero muy insegura, Nico. Ella es... Ah, ok. Está bueno porque también tiene las amigas que te hunden o las amigas que te sacan a flote, ¿no? Laura, ¿cómo andás? Bienvenida. Un placer. Amigas, ¿hace cuánto tiempo? Desde la infancia. Ah, de toda la vida. De toda la vida. La mirás, ya sabes lo que le pasa, ya te mirás, ya saben todos sus pecados, todas sus virtudes, todas sus bondades, sus maldades. Se conocen de memoria. Sí. Amigas forever, ¿viste? Cuando dicen así, se agarran y me dicen... Qué lindo. O sea, conocés toda la historia del amor de ella, ella conoce todas tus historias del amor. ¿Estás soltera, casada, divorciada? Yo soltera. Ah, es como... Lo dijiste con un aire como diciendo... Te das cuenta que en pandemia hay un problema menos que tengo. Yo soltera. Por supuesto. ¿Qué me estás preguntando? Dicen que estar soltero es calidad de vida, ¿cierto? Exactamente. Es cierto. Es la realidad. ¿Cómo la ves a Sol? ¿Cómo está ella? Yo la veo que está mal así. ¿Mal? Para mí está mal, que no tiene que estar con este tipo, que se tiene que separar. Ah, o sea, ¿vos qué ves en Gabriel? Gabriel es el típico tipo que no bancás, que no puede decir... Nunca te gustó para tu amiga, ¿no? No. Nunca te gustó. Siempre se lo dije. No me gusta... ¿Y por qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gusta? No, no me gusta su forma de ser. Es muy antipático. Antipático. Pero que es seco, no es caballero, no es un tipo que vos la viste, no sé, cuando llegan ustedes, ¿viste que hay parejas que son copadas con las amigas? No sé, llegás vos y ya está el marido haciendo la pizza, vení y está. Igual eso es todo al principio, como siempre, como en toda pareja, siempre. Pero vamos al grano. Lo primero todo color de rosa y después... Y después se fue empeorando. Ahora vamos al grano, vamos a hacer así, porque esto es horrible cuando viene un amigo y te lo dice. Y ahora como lo toma ella también, ¿se tiene que separar o no? Se tiene que separar. Listo. Esto es horrible cuando se mete... A ver, ¿qué pasa? ¿Está mal que se mete un amigo así que lo diga de esa manera? Perdón, me sale decirle de corazón, se lo voy a decir. Son los detalles. No, no. Son los detalles que se tienen que decir, hablar, contar. Si no, pasan estas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? La sensación de que... Detalles. Te quiero mucho. Sí, sí. Pero no, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque hay que tener agallas para venir acá, decir... ¿Sabes cuántos hombres hay? Quiero a mi pareja. ¿Sabes o no? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres hay? Me encantaría que te ponga la cara y que diga, mi amor, te amo y acá estoy para vos. Gente buena en el mundo. Gabriel, quizá no es para vos. Dice que te tenés que separar, tu amiga. No sé cómo te cae eso. Sos una linda mujer. ¿Para qué vas a estar sufriendo así? ¿Para qué vas a sufrir así? Yo entiendo. Sé que mi amiga, o sea, porque va a ser algo malo para mí. Pero yo siento que no puedo tirar la toalla. O sea, que yo tengo que seguir luchando. Yo aposté a tener una familia. ¿Apostaste a tener una familia? Sí, Laura... ¿Y no puedes apostar a que también te salga mal eso de tener una familia? Porque quizá tener la familia te puede salir mal. Digo, con tal de tener una familia hay mucha gente que la sigue pasando como el traste, ¿me entendés? Que va a funcionar, Nico. ¿Cómo, Carlos? Que algo siente, algo intuye que va para adelante. ¿Usted finge que es una familia ideal la suya? ¿De verdad se lo digo? Una mía es el domingo. No quiero hablar de mi vida privada. ¿Usted el domingo está...? No, no quiero hablar de mi vida privada. Salud, hola, bienvenido. Y después cuando se va la gente está todo mal. Lo único que puedo decir es que odio los fines de semana. Odia los fines de semana. Luna, voy con vos a ver qué pasa. Porque de verdad que si vamos a estar fingiendo, es horrible esto. No, pienso en esto de los consejos de las amigas, ¿no? Que no dudo de tu buena intención, Laura. Pero, ¿por qué la musiquita? La pueden sacar porque me distraen. No es mi música, me distrae, gracias. Entonces, decía lo siguiente. Yo creo que una amiga tiene que escuchar y acompañar. Pero el consejo es como tu experiencia, Laura. Estás hablando de tu experiencia. Hablás de vos, Laura, ¿me entendés? Por cómo fueron tus novios, por cómo te criaron, por cómo fue tu familia, la educación, tus padres juntos. Siempre que uno da un consejo, generalmente habla de la propia experiencia y por ahí no te pones en los zapatos de tu amiga que claramente está diciendo que quiere otra cosa. O sea, ¿el consejo sería no dar consejos? Y el consejo sería escuchar más, hablar menos. Escucha más, habla menos. Acompañar a la amiga en su necesidad. Vos no estás escuchando la necesidad de tu amiga, Laura. Ella quiere seguir. Yo no doy consejos por la pareja. Porque yo pasé por muchas relaciones, tuve muchos novios, tengo papás que están separados, pero la vida continúa. Ahí está, Luna, ahí va. O sea, vos lo mejor es separarte y ser feliz. Digo, ¿cómo lo tomás este consejo de tu amiga? ¿Lo tomás bien? ¿Lo tomás mal? Digo, ¿por qué uno puede decir, qué sé yo, viste, en la vida, uno puede tropezar con cuántas piedras? Millones. Un millón. Incontables. Hay piedras que duelen más, piedras que duelen menos. Muy buena metáfora. Y de verdad que está bueno que te desencaje. Porque vos pensabas en una ruta. La zona de confort. Y está bueno cuando te sacan de la zona de confort. Cuando dejás de estar acá, no sé, yo podría haber elegido, mira qué lindo, hacer el programa acá, tiradito, todo. Pero dije, no, me voy a parar y voy a joder más a mi espalda que me duele un montón. ¿Y sabés por qué lo digo? ¿Por qué? Porque cuando viene una amiga y te dice esto, por algo debe ser. Por algo será. Cuando a vos no te dicen cosas, ves, las cosas suceden. Sí. Pero cuando te las dicen, después decís, porque después están las amigas que se quejan que las amigas no le dijeron que el marido era así, ¿me entendés? Y vos no las entendés nunca. Es verdad, vos no estás diciendo lo que nadie se anima a decir, eso es lo que pasa acá. Soy muy directa, te lo voy a decir como te lo doy. Me gusta la sinceridad. Ella es sincera, separate. Pero Laura, pero Laura es diferente a lo que soy yo. ¿Por qué? Laura, ella no es mamá, no entiende lo que es tener una chiquita de cuatro años con su papá y su mamá juntos. Pero tampoco voy a estar perdiendo el tiempo con los hombres, casi, perdiendo los años. Rehacé tu vida. Para tu frase es, con los hombres no se debe perder el tiempo. Y eso lo aprendiste. Son todos iguales. No, no, no. No, no. Pará, Silvia Freire. Pará, Silvia Freire. Pará, pará, ¿eh? Pará porque Silvia todo el tiempo nos ataca, pero ya dos basta. Tiene razón. Como que Dios no somos todos iguales. Tiene razón. Si no, tomen los ejemplos, ¿eh? Porque de verdad, ahora, qué duro, yo lo digo de corazón, ¿no? Esto es como cuando tenés una cinta en la mano y vos decís, ¿para qué la tengo, viste? Y cuando no la tenés, la necesitas. Es el típico ejemplo que uno, cuando piensa lo que tiene, quizá cuando no lo tiene, lo valora. Ese ejemplo. La mayoría de la gente piensa así. Entonces vos quizás desearías que tu amiga se separe para que salga más con vos, para que vuelva a ser la misma de antes. Esa quisiera ir de joda. Se iban a ir a, qué sé yo, Spinar de Rocha. Qué lindo lugar. Se iban a ir a un tequilazo, se iban a ir a Jet. ¿A dónde? ¿A dónde? A vos de Ramo Mejía. ¡Aí! A Ramo Mejía. ¿Te acordás de esa noche que pasaba? ¡Ajá, te sorrida! ¿Vamos querés que vayas a este beso? Y que vayan todos por ahí. Pero, perdón, cortá. Cortá. ¿Qué pasó? Tu amiga ahora vos vas a la casa. En la Greta. Y gente está leyendo un libro de Chaykowski. Ay, Dios, qué aburrido. Viendo la sexta melodía de Enya. No, no, el día trabajando. Se la pasa todo el día trabajando. Pero yo soy WhatsApp. O sea, estar casado es leer libros. ¿A nunca leyeron un libro de algún artista musical? De Mozart, Chaykowski. ¿Qué dice? Hay que explicar todo acá en esta vida, ¿no? Hay que explicarlo. Pero no importa, chicos. El último acide es muy bueno. Esto es así. Vamos a seguir viendo acá. ¡Qué lindo día! ¡Eh! Un tropezón no es caída, dice alguien. Ahí vamos. A ver qué es esto. ¡Mira, amiga! ¿Cómo está? ¡Qué salió! No, sí, no, mío. A ver. No sabe. Miralo él, ¿eh? Para contarte, conocí un chico. Conocí un chico. No le dan ni pelota al fantasma. Bombonazo. Es tripper. ¿Sabés qué le voy a decir? Que salgamos con un amigo de él, los cuatro. Ah, que salgamos con un amigo de él y el marido ni registra. Uno cambia más en un adolescente. Uno cambia más. Mi amiga antes era feliz. Antes de estar conmigo. ¡Uh! ¡Qué tenso ese café! Yo me voy a la mer, dice el marido. Pará, pará. Bueno, dos café y un cortado. Yo pregunto por qué ahora nos vamos a... Es re bueno. Pará, pará. Tampoco está bueno que... Me parece muy desubicado. Tú que te sientes que le esté hablando a tu amiga y que te quiere presentar a un amigo. A mí me hace sentir muy incómoda, Laura. Te hace sentir incómoda. Y el marido se va. Me hace sentir incómoda, Laura. Ahora, pará. ¿Por qué querés que se separe? ¿Qué sabés vos que no te gusta? Hablá, Laurita. Ya que estamos en confianza, ya me siento un amigo tuyo. ¿Me entendés? Digo, hablemos... Contámelo como si... No, no. Yo por ella, porque yo la quiero ella. Porque es mi amiga. No, pero yo la quiero. Mira, yo quiero un montón de gente, pero no ando diciéndole separate. ¿Qué es lo que más te jode de tu amiga? ¿Qué es lo que pasa? Que decís separate, ¿me entendés? Que ella está muy encerrada, muy mamá, muy mujer de Eli. Muy mamá, muy mujer. ¿Qué bien? No hay WhatsApp. Ya no me llama como antes. Ya no nos juntamos. No hay más pinar de rocha, no hay nada. ¿Cómo se llama el boliche que me dijiste? Vos de Ramos Mejía. Vos de Ramos Mejía. No hay más nada. O sea, para ella separarse es como el fin del mundo. Es como dejarla a la hija sin padre y no es así. O sea, puede ser padres separados. No. Silvia. Porque le estás haciendo mal a la criatura. Espera, espera, ahí vas. Silvia, ¿qué ves acá? ¿Está bien que una amiga se meta, meta cafecito y haga como un cortado ahí la relación? No, no. Y menos que se meta de la manera que lo está haciendo. Rosol, quiero que sepas que circula una idea que me encanta acerca de un tren donde compartimos en nuestro viaje vagones y asientos con determinadas personas que en algún momento se van a tener que bajar, por lo que sea. Nuestros padres porque van a morir, nuestros amigos porque el ciclo está cumplido. Pero evidentemente el ciclo de la relación que vos tenías con esta chiquita se terminó. Se acabó. Porque vos ya no sos esta chiquita que quiere ir a bailar, ¿entendés? Estás en otra cosa. Con la pareja también. Pero siempre hay un amigo como el coco, ¿viste? Me estoy quedando sin pareja, sin amigos. Y bueno, el problema sos vos entonces. Ya no sos mala de antes, no sos más con tu marido, no funciona. Algo te pasa a vos. ¿En qué andas? Una vida sin amigos, una vida. Algo te pasa a contarlo. Hacer un primerísimo primer plano, Freddy. Pero pará, pará. Mirá esa cámara que está ahí prendida roja. Y confesate de verdad qué es lo que te pasa. Quizá vos sos la que no está más enamorada de tu marido y tu marido no te registra porque no sentís más amor por él. Y no te animás a decirle a Laura que la odiás, que siempre la odiaste, que siempre fue una bolichera, como que se quedó... No, no querés eso. ¿Vos querés decirle a Laura que es tu amiga? ¿Querés decirle a tu marido que lo amás? Yo siento que yo lo amo y que él también me ama. Solo que bueno, estamos en pandemia, estamos confundidos. O sea, todo nos pasó. Mirá, yo no he visto... Eso es verdad. Y siento que mi amiga también le puede preguntar algo. O sea, no podemos salir ahora, pero seguimos siendo amigas. El cariño está. Igual te digo algo. ¿Qué cosa, Nico? Yo entiendo lo que vos estás planteando y obviamente el toque te emociona porque estamos todos muy sensibles también, ¿no? Pero algo no está funcionando. Cuando mirás esa cámara, ¿qué pensás? ¿En él? ¿Pensás en tu hija? ¿Pensás en los momentos felices? ¿Qué es lo que te pasa? Pienso en todo, en todo esto que estuve construyendo durante estos 10 años. Con mi marido, durante todos los momentos felices. Mi hija, qué fruto del amor que nosotros nos tenemos. También pienso en Laura. Laura también me acompañó siempre. No sé por qué ahora está tomando esta postura. No sé, me confunde. Te lo pregunto de otra manera. ¿Vos no sentís que tu mejor amiga o una de tus mejores amigas ve cosas que vos no ves? Ella no está en mi casa. ¿Pero vos pensás que lo hace de mala? No, pero ella vive una vida diferente. Yo decidí, como dijo recién, ser más seria, crecer, apostar a la familia, como dijo Silvia. Yo la veo totalmente, digo, viste, como sobremocionada. El tema también es tomar la decisión, no debe ser fácil. Ella terminá con un novia algo difícil. Imagínate cuando tenés un hijo en el medio, cuando la relación es más seria, 10 años. No es tan sencillo. La verdad que hay que entenderlo. Pero tampoco se va a ahogar en un vaso de agua. No es el único hombre que hay. Pero no es un vaso con agua. Acá estás hablando de un tanque australiano. Digo, mucho más grande que un vasito con agua. A ver, Luna. 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 ¿Te estás hablando vos misma, Luna? Puede ser. Sol, recién te escuchaba emocionada hablando de cuánto amás a tu marido, de cuánto amás a tu amiga. Pero hay algo como que tenés los ojitos apagados y creo que tiene que ver con el amor hacia vos misma. Creo que te falta como ese florecimiento. Cuando uno se ama, también todo mejora alrededor. Vos trabajás en eso, te dedicás tiempo para vos, para estar bien. Para dedicarle a las cosas que te gustan, que te nutren, que te hacen feliz. Más allá de tu marido, ¿no? A mí me hace feliz estar en mi casa, estar con mi hija. También me hacen feliz mis amigas, me hacen feliz esas cosas, pero bueno, sí, ahora estoy mal. La verdad es que la estoy pasando mal, pero eso no sé si ponen jaque el amor. Si vos te corres sol de ese lugar de estar mal y mal y podés cambiarte. Generalmente cuando uno cambia de lugar, todo se empieza a mover y quizás te tenés que correr vos de ese lugar para que tu marido empiece a reaccionar o a ofrecerte otra cosa. O no, Sil. O no, pero por lo menos si ella lo quiere intentar, de esta manera no le está funcionando, siendo de esta manera. Pero quizás está forzando algo que para ella está resuelto. Te digo, estamos suponiendo, perdón, estamos viendo un angelito acá, es un ángel, es un ángel, de verdad, estamos conociendo una versión de la historia y una amiga por algo le dice, separate, y si tu amiga sabe cosas que vos no sabés, y si tu amiga vio cosas que vos no viste, y si tu amiga ve en vos cosas que hace, que todo el mundo sabe, tengamos otra versión y otro contraste, quizás el círculo íntimo. Juli, por favor, a ver. Le damos la bienvenida a Valentina. Valentina. Amiga íntima de Sol. Ok. Casada, atención con esto. Cree que por más que está atravesando una crisis, tiene que seguir apostando a la pareja, considera que no existe el hombre perfecto, y asegura que las personas solteras como Lau no sirven para dar consejos sentimentales. Una relación no se pega con una cinta de papel, sépanlo, porque es horrible que esas cosas pasen, y no es cuestión de, por más velocidad que haya, vos no podés pegar lo que no estuvo pegado antes. Entonces, acá es como que están parchando, ¿viste cuando ponen una cinta de papel en agua, se humedece y no pega? Y no sirve más. Quizás sea eso lo que les está pasando a ustedes, se rompe un caño, anda a arreglarlo, se te estudre todo, la cosa baja todo. Y reza para que no sea tan caro. A ver, ¿cómo andás Valentina? Primero, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar consejos, vos también sos íntima amiga de ella, de Sol. Sí, somos amigas de chiquita. Ah, también. Ah, o sea, se conocen desde hace mucho. Sí, sí. Qué lindo. Te veo a vos como que sos la amiga serena o la intelectual, te veo así como la más calma, ¿no? Te veo como la que sos la ordenada, la prolija. Bien. ¿Estás casada, soltera, divorciada, viuda? Sí, estoy casada. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. ¿Y bien? ¿Felizmente casada? Sí, felizmente casada. Sí, sí. ¿Y qué le recomiendas a ella? ¿Que se separe? ¿Que se divorcie? ¿Que siga? No, yo le recomiendo que ella luche por su amor, que luche por su familia. Porque Laura dice lo contrario, ¿viste? Laura dice que se separe. No, lo que pasa es que ella tiene otro tipo de vida, otro tipo de pensamiento. ¿Cómo es la vida? Es un poco más living la vida loca, así una vida media suelcita de pasos. Para mi opinión es más desordenada. Es más desordenada. Es todo así, un toque y me voy. Ah. Para mí no es así. Toque y me voy. Bueno, es lo que dice tu amiga. ¿Qué sé yo? Toque y me voy, es como que estás con alguien y te vas. Como que quizá no teníamos en una relación. Es soltera, que estar así, que con problemas. Pero es lo que a vos te parece. Dame tweets, Juli, a ver qué tenemos acá. Vamos, vamos, vamos. Amor en duda, SDP. A ver quién anda por acá. Javi Contreras dice, seguro antes estaban bien porque no se veían. Ahora con la pandemia y la convivencia salió todo a la luz. Ahora se ve la verdadera convivencia en las familias. A ver qué más. Daniela dice, amor en duda, SDP. Es simple, no te registra. Está con el cel nada más y encima te dejo. No hay muchas vueltas. Tiene otra. Y tu amiga de amiga no tiene nada. No rogues. No vale la pena. Bueno, a ver. ¿Les puedo decir algo? Sí, Nico. Y se lo voy a decir de corazón. A ver. Mirá. Hoy en este programa quizá podemos dar por primera vez un ejemplo. Por primera vez. ¿Cuál, Nico? Esta mujer que están viendo acá atrás viene a buscar una respuesta que seguramente la tiene el doctor Karp. Sí. O Silvia Freire, o Silvina Luna, o Julián Pérez Regio. Quizá alguno de ustedes la tiene. Sí. El tema es que hay que ser bondadoso y hay que ser receptivo de alguna u otra manera y poder dárselo. ¿Usted piensa que cualquier mujer se va a venir a sentar acá a luchar por su amor? ¿O es una mujer que está realmente enamorada, que sufre, que lucha, que la rema? No, no. ¿Una madraza? No, Nico. ¿Una madraza que ama a su hija? Pero, pero... Perdón, perdón, perdón. Una cosa. ¿Usted se acostumbró que cada vez que habla usted dice que no, no, no? No, no, Nico. Interrumpe. No es no. Voy a tener que cortar el micrófono. No es no. Ojalá. No es no. ¿Pero qué sabe si es una madraza o no? Nico, es cerca, por favor. Ah, por ser cerca no es una buena madre. No, se tiene que separar. ¿Sabés cuántas veces me pasó a mí? Me parece, claro, me parece... No, a mí un montón de veces tu crisis. ¿Qué tiene que ver las crisis? Hay crisis y crisis. Y tampoco venir acá a pedir limosna de amor. Ella tiene que ver con tu familia. Ella va a ser más feliz sin tu pareja. A ver, la una, la una, la una, a ver. A ver, quizás usted nunca transitó una pareja de tantos años, no sé si tiene una... Sí, pero nunca tuve este tipo de crisis porque nos amamos de verdad. ¿Me entiendes? Nos amamos de verdad y hay... Si uno de los dos se va, pero no tiene que ver con el amor. La una, la una, porque si no, no se entiende. Tener una crisis no tiene que ver con el amor. Esto no es crisis. Perdón, a ver, ¿qué sabe si es crisis o no? A ver, Valentina. Pero ustedes, aparte que yo digo, Sol, ¿vos pensás que si estás con otra persona el día de mañana no vas a vivir crisis? ¿Qué? ¿Hay príncipes azules? Para, para, para. Bueno, hay más crisis. Tranquilos. Esto, esto de verdad que es una cuestión. En física se llama... ¿Cómo era el nombre? Sí. Error de percepción. Es un ejemplo estúpido lo que voy a dar, pero es de verdad. A ver. Y vos, Lau. Mirá, pará, escuchá. Pero ¿por qué rellegás tanto? Un segundo, para eso quedate sola. Paren, un segundo, Laura. Error de percepción. Sí, ¿qué sería? Cuando viste vos agarrás, ponle que está cocinando y tenés que poner agua en un medidor, te dicen, no sé, 200 mililitros. Sí. Si yo el recipiente lo miro de arriba, quizás ya creo que hay 200 mililitros. Si lo miro de abajo, quizás me pasé. Por eso las mediciones hay que mirarlas a la altura exacta. Porque si no, uno puede ver algo que está mal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué? Que quizás desde el lugar donde vos estás viendo el problema estás equivocada, o donde lo ve tu amiga también está equivocada, o una de las dos tiene razón. Interpretación. ¿Quién tiene razón? Ahora, está bueno que tú me... Tienen que cederlo a vos. Esperá, déjame cerrar. ¿Está bueno que tus mejores amigas se metan en tu pareja? ¿O vos permitís que se me can... Digo, ¿está bueno esto? Uno va y se lo cuenta a un amigo, que yo tengo una crisis de matrimonio. Porque les abrí los ojos. ¿Cómo? Sí. Claro, porque ella está ciega, tiene una venda en los ojos. Dame tweets, Juli. Vamos. Amor en duda SDP. Amor en duda SDP. Ese es el hashtag para que teníamos en vivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sol es muy dependiente del pirata de su pareja. Eso le empaña a ver los pasos que debe dar. ¿Pirata? Ya le dije, ni lo conocen, hermano. Qué fuerte, ¿no? Amor en duda SDP. Nicole dice, Sol, querida, aceptá que la manzana podrida cayó del árbol. Si el tipo no te ama más, ya fue. Sepárense. Saludos a Desvenado Tuerto, provincia de Santa Fe. Un saludo a Santa Fe. Silvia, Silvia, te escucho. A ver qué pasa. A ver, Silvia. Mirá, te recuerdo una frase que hace mucho que no menciono en el programa, que es nunca cortes lo que puedas desatar. Así que yo te felicito, Sol, porque si decís que amás, vos no viniste acá a defender a tu marido. Lo que venís a defender es el amor que vos sentís por tu marido. Que la verdad no se siente todos los días. Cuando uno ama a alguien, tiene que defenderlo. Y también honrar a la persona que dice que lo suena. Muy bien. Espectacular. Silvia Freire. Es argentina. Sí. Para vos, Escalina. Es nuestra, ¿eh? Impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Voy a hacer algo por primera vez en este programa. ¿Qué pasó? Y de verdad, es horrible lo que voy a hacer, pero es una encuesta in situ. A ver. Volá, volá de vuelta, Gustavito. Levante la mano aquel que, si fuese amigo de Sol, le diría que se separe. Levante la mano y considere quién diría... Ah, el 100%, el 100%, el 500%, el 1000%, el 1000%, bueno, Nacho, siempre es la excepción. Que te duele el hombro de vuelta, no puedes levantar la mano. Increíble la cantidad de gente que... ¿Por qué Silvina no levanta la mano? Ahora digo, ¿quién está? O sea, todos están con el consejo de Laura. Ahora, perdón, ¿no? Valentina dice que tienen que estar juntos. Sí, tiene que luchar por su familia. A ver, pero levante la mano, ¿quién dice que tiene que luchar por su familia? A ver si... Vamos a ver. Ah, cero. Pero quiere luchar ella sola. Cero con... Sola. Porque él se quiere ir. Por algo se quiere ir. No nos olvidemos, perdón. ¿Qué pasó? No nos olvidemos de algo. Silvia dijo, no cortes algo que puedas desastar. Me pareció barra la frase. Ahora, no es ella la que pidió la separación, es el marido. Digo, ¿a qué marido viene y le dice hace un mes? Y esto, escúchenlo bien, lo acaba de contar ella, lo dijo. Sol, me quiero separar. No, no podés. Ah, no podés. ¿Cómo no podés? Ah, no, no podés. El amor es para toda la vida ahora, chicos. Listo. Uno no se puede ir a separar. ¿Saben qué? Una vez que ya estás, ya está. No te podés separar, es así. Déjame... Voy a poner algo que... Pará. Voy a poner algo que vas a empezar a entender. Nuestra amiga, Laura, le mete fichas. Porque si no... ¿A quién le mete fichas? A ella. A ella. A Sol. Sí, le mete fichas para que se separe. Mirá. Y para mí que no es así. Sol, ¿sabés? El único amor verdadero es el de los hijos. No, no hagas así. No hagas así. Ay, con el dedo. Porque es el único amor y pone como... Pero vos hablás y no tenés hijos. Esta es tremenda. Luna, Luna. Un segundo. Luna. Sol. Con alcohol en gel y todo. Si vos no tenés ni pareja ni hijos. Con alcohol en gel, Sol, te digo... Un segundo. Dejá de buscar aprobación y dejá de buscar consejos afuera. No te separes. No sé si se quiere separar o no. Te voy a decir algo fuerte. Es una envidiosa. Te voy a decir algo. Que no tiene pareja. No, por favor. ¿Qué voy a envidiar eso? Todavía estamos en un gris. Ahora es muy feo y mostrame la imagen esta excelente. El único que hace bien las cosas acá en este país. ¿Vos decís? Sí. Esta imagen es lo que te pasa a vos. Sienten que son dos espaldas. O sea, que nadie se da vuelta para ceder. Ojo, eh. A ver quién tiene el problema. ¿Quién tiene la brasa caliente en la mano? Yo digo que tienen que salir a comer algo. No, sí, porque se repuede ahora. Tratar de hacer algunos acuerdos. Toltecas. ¿Sabes qué? Te cuido la nena. Te cuido la nena. La llevo a jugar con la mía. Y ustedes dos salen, charlan. Le faltan primeras citas, decís vos. Le falta volver a encontrarse. Sí, sí, sí. Tienen que volver a encontrarse. A mí eso me encantaría, la verdad. Claro. Pero bueno, es como que estamos muy difíciles. Y esa es una situación. Y ahora que estamos juntos 24 horas. No, por una sola crisis, no van a tirar las cosas. Ahora, perdón, te voy a decir algo. No, no puedes tirar las cosas. Te voy a decir algo de verdad. Si ellos remontan a esta crisis, y ahora voy a poner algo para que se den cuenta. Porque si ellos remontan a esta situación, te quiero ver a vos, cuando vayas a comer una navidad. Sí, recómodo. La hija, ¿cómo te vas a sentir cuando le pediste toda la vida que se separen? Ojo con lo que decís. ¿Con quién vas a brindar, eh? Ojo, por lo menos vas a dormir tranquila. No, olvidate. Una cedrita, pinoján, lo que sea. A ver, dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. Ay, ay, ay. A ver qué es esto. Amor en duda, SDP. A ver, a ver qué es esto. Hola, chicas, ¿cómo estás? Hola, Vale. Ay, mira, vos te voy a matar. ¿Cómo vas a mandar esas fotos? ¿Qué fotos? La foto es un chongazo. Te voy a matar. Se ríe. ¿Qué son? A ver, son. De Boris, mira, tengo unos vouchers para darte, para que vayan a un spa con Gaby. La van a pasar. ¡Qué bueno! Limanas Perezas. Limanas Perezas. Happy Ending. ¿No? Sí, la van a pasar bomba, vas a ver. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, es divina, son herramientas. Sí, pero pará, pará. Bueno, yo te voy a decir algo. Les voy a decir algo, perdón, ¿eh? Primero, qué mala onda lo tuyo porque los spas no están habilitados todavía, pero todo bien. No, pero venden mancha para futuro. Venden mancha para futuro y se han comprado. Hay que ver si llegan para cuando los libere. Exacto. Tiene que haber una acción inmediata. Quizá te dice, che, tenés un spa. Se lo decís en enero y yo te han recontra divorciado. No, no, pero quiero decir algo. Quiero decir algo. Ustedes se equivocan, gente. No, no. Están todos equivocados. Sí, sí, sí. Contame, Nico, a ver. ¿Por qué? Yo soy el único que no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá todos se equivocan. ¿Tenés una culpa, mujer? Tenés algo raro. Te veo como... Y vos también, ¿sabés? Y acá se equivocan todos. Porque ustedes están asesorando a la persona equivocada. Si uno va como amigo, yo voy y le cuento a Rolo. Hagamos de cuenta que somos amigos, ¿no? Los que uno tiene que imaginar y forzar en este programa. Hagamos de cuenta como que nos apreciamos. Perno y Corona. Perno y Corona somos, ¿no? Y yo voy y le digo a Rolo, mi mujer me dijo que se quiere separar. Sí. Él me tique a consejo a mí o te hay que llamar a la mujer y decirle, che, hagan esto, lo otro. Porque uno ya perdió. Si a vos te dicen que querés separar. A vos vino tu marido y te dijo, nos tenemos que separar. Y tus amigas te aconsejan a vos. No, no perdió. Perdón, perdón, Silvia. A ver, Silvia, pará, pará, pará. Me gusta este debate. No, no perdió. No todo está perdido. ¿Cómo no todo está perdido? Y menos con una mujer. Que la mujer es todopoderosa. Lo que sí te puedo decir, Sol, es que la forma en que vos lo tratabas, arrinconándolo, fastidiándolo y poniendo una desubicada al lado que te viene a hablar de un stripper, más vale que ese no es el camino correcto. Pero cuando iniciamos el programa, Luna te preguntaba, ¿recordás qué cosas hicieron que él te eligiera por encima de otras? ¿Crees que googlemos? ¿Por qué te eligió? ¿Por qué se enamoró? ¿Por qué está con vos? Es verdad que... Bueno, pelá ese listado, sacále la telaraña y lucite, mujer. No son los mismos. Pero es verdad que ahora, es verdad, yo estoy en una postura, pero también siento que soy reactiva. No es que yo soy la que inicia la mala onda. Yo me levanto bien. La culpa es de otro. No, si le vas a devolver la pelota a otro vas a atender siempre, querida. Tengo una pregunta. ¿Cugo de naranja? ¿Con cáscara o sin cáscara? Excelente pregunta. ¿Vos siempre querés sacarle a un elemento lo que no se saca? Total. Si la naranja viene con cáscara o viene sin cáscara. Con cáscara. Para eso comprarte un jugo. ¿Y cómo se come? Obvio, Nico. Sin cáscara. Obvio, sí. Además, Nico, yo no me quiero pelear con mis amigas por mi marido. ¿Te estás peleando con ella? O ellas están peleando por vos. Pero ella vino, me mostró la foto de su nuevo novio, de su pareja. ¿Y qué tal está? Bueno, si a ella le gusta, está bien. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Si a ella le gusta. Se puso colorada. No, se puso colorada. Le gustó tu chonguito. Quiero decirte algo, amiga. Sé que esto te va a quedar mal. No, pará, pará, pará. ¡Oh! Pero pará. Guarda con lo que vas a decir porque hay dos millones de personas mirándote en este momento. O sea, vas a hablar y vas a decir... No hay retorno. Gracias, Carp. Al fin, un coso como la gente. No hay vuelta atrás. No. Tenés que separarte, amiga. Ah, bueno. ¿Por qué se lo dijiste? ¿Ya lo dijiste 20 veces? Tu marido te engaña. ¡No! ¡No, no, no! ¡Gaby, Gaby! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero pará! ¿Pero cómo vas a decir una barbaridad tan grande? ¿Una cosa le se queda separar y otra cosa? ¿Por qué mezclan los chanchos con las palomas? ¡Eso! ¿Qué tiene que ver que me meta los cuernos con que se quiera separar? ¿De dónde sacás eso, Laura? ¡Date la venda, por favor, Sol! ¡De verdad me querés perjudicar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Por qué lo sabes! ¡Para, para, para! ¡Calma, calma, calma! ¡Hablen de A1, porque si no nos entiende! ¡Para, para! ¡Que la que tiró la bomba responda! ¿Qué querés plantearla? A ver. Dale. Te escucho, Sol. ¡Ah, perdón! ¿Por qué mentís, Laura? Ya estoy pensando de verdad lo que están diciendo, que vos me querés perjudicar. Una cosa es que estemos en crisis, está bien, la estamos pasando mal, digo, nos estamos peleando y de ahí a que me meta los cuernos me parece que te está pasando. ¡Andate del programa! ¡Sacala del programa, Nacho! ¿Por qué se quiere ir? ¡Sacala del programa! ¡Dos botones! ¡Un segundo, Sol! ¡Un segundo, un segundo! ¡Pará, pará, pará! ¡Vamos a Tucumán! Voy a hacer un planteo. Voy a hacer un planteo. Voy a hacer un planteo. Bien, Nico. ¿Querés que sea todo color de rosa? Bien, Nico. ¿Querés que te digan lo que querés escuchar? Mirá, vamos al cielo, porque esto es el infierno, ¿no? ¡Vamos! Vamos al cielo. Amor en duda ese de peor. Ahora tu amiga te dice... Apostá al amor. El marido no le engaña, obviamente. No, no, no. Claro. No, no, no. ¿Querés escuchar esto? No. Es un ángel caído del cielo. Quizá vos querés escuchar lo que querés que te diga que querés escuchar, ¿me entendés? Es como que... Pero ella lo ama. El coraje que tuvo tu amiga. Mirá, pará, pará. Si querés la dejo ahí afuera y no entra más al programa, porque es quizá la amiga que te está diciendo la posta y que vos no lo ves. Yo no lo creo, no. Y que vos tampoco, ¿me entendés? Dame tuits, Juli. Vamos. Dame tuits. Pará, pará, pará. Dame tuits. Amor en duda ese de peor. Dice, ya que esta piba odia tanto a los hombres, ¿no será que es lesbiana y se quiere tijere? No, no, no. Eso. Calma, un segundo. A ver, ¿qué más, Juli? Por favor. A ver, dale. A ver, a ver. Amor en duda ese de peor. Hay amigos y amigas. Dice, está el que te quiere ver en la ruina y está el que te quiere ver en la gloria. Es cierto. Es cierto. Vaya buscando locutor o locutora. Gracias. 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 ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo vas a leer ese tuit? Perdón, no. Siento que lo odio. Me parece que voy a decir algo. Perdón, perdón. Cuando los monos se callan, puedo hablar. Levante la mano. ¿Quién dice que hay que echarlo? ¿Por qué hay que echarlo? No, no, no lo mueve. No. Pará, pará, Juli. Juli, quedate hasta las publicidades y después vemos. Después vemos qué pasa. A ver. ¿Puedes decir algo que es la primera vez que piden la cabeza? Es alguien en vivo. Increíble, ¿eh? Acá te descuidas y te echan, ¿eh? Dos minutos duró. Juli, quédate. Acá, acá puede estar la verdad o allá puede estar la verdad o la mentira. Sí, sí, Nico. Ahora, perdón, perdón. Acá piensan ustedes que le engaño o no le engaño. Porque para qué venga. Es raro que venga tu marido y que de verdad te digan que lo está engañando. ¿Hay engaño acá o no hay engaño? ¿Qué esconde? ¿Por qué se anima a decir algo así? Algo debe saber. Que vuelva, por favor. Ignacio, gracias. Me da miedo que vuelva. Ahí está. Se quedó jugando dos horas con los botoncitos allá, lo vi. Bien, Nacho, bien. Era hora, ¿eh? Perdón. Perdón. Venís a pedir... Chicos, ¿qué pasa ahora? Sí, ¿qué pasa? No se dejen llevar, ¿eh? Una cancha de fútbol. Peor, ¿eh? Peor. Ahora pregunto. ¿Recapacitaste, venís a pedir perdón de lo que dijiste o no? El demonio entró, ¿eh? Encima de rojo. O vas por más. Lo recién dijiste a tu amiga, te están engañando. ¿Venís a pedirle disculpas o...? No, no, no le voy a pedir disculpas por decir la verdad. Decilo de vuelta más fuerte, entonces. Tu marido te mete los cuartos. No, 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 no. ¿Pero por qué va a mentir? No, 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 no. Decilo porque no lo escuché. ¿Cómo es? Son todos iguales, Sol. No, 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 no. Bueno, pero estás hablando de tu experiencia, no hables de mi marido. Hablá de tu marido. Es verdad, es verdad. Déjame ver esto. Déjame ver esto porque ahora sí nos vamos a meter en un terreno fangoso. Como es un amigo. ¿Qué? Terreno fangoso, chicos. ¿Y dónde es? Un amigo que es... Portugués. Portugués. Qué lindo. Y me dijo el otro día... Llega un momento en el programa donde ustedes se meten en lugares que no deberían. Le dije, mirá, es la producción. Yo no voy a esos lugares. Jamás haría algo así. De hecho, hay veces que te avisan cosas, hay veces que no. Y que uno, bueno, tiene que acostumbrarse cuatro años la misma tortura a conviver de esta manera. Es así. Se los cuento porque a veces hago catarsis yo también acá y me ayudan. No, no se nota. Pero de verdad, yo quiero decirles... La producción es impecable. Ahí está, Silvia Frey, la única que hace todo bien. Impecable. A la única que le armaron un set en Etiopía para que salga al aire. Es espectacular. Y nosotros acá laburando como monos en Capital Federal. Déjame ver esto, a ver qué tenemos. Vamos. A ver, ¿qué es esto, Juli? A ver, amor en duda, SDP. A ver. Wow, hola. ¿Qué haces por acá? Wow, hola. ¿Tu marido, Gabriel? Estoy esperando un amigo. ¿Un regalito es para tu amigo? Qué cariñoso que sea por tu amigo. Bueno, es que vamos acá, me contamos. ¿Ah, sí? Mirá vos. Perdón, un regalito para un amigo. Yo no veo nada. Y ella hablándole. Ella está exagerando. Exagera. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver un regalito? Exagera. No sé cómo te lo cruzaste igual, pero no sé por qué un regalito. ¿Qué tiene que ver con que te metas los cuernos? Pero, perdón, ¿tenés vendas en los ojos o querés que te lo hagamos la traducción abajo de los subtítulos? Bueno, pero salió. Si está todo el día en casa, en algún momento sale a hacer las compras. Pero te está diciendo una amiga, ¿no te lo está diciendo un desconocido? Sí, ya no sé, ya no sé si no es un desconocido. Mirá, te voy a decir una cosa, ¿por qué cuando hablas beboteas? No, 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 yo hablo así. Te voy a decir algo, ¿terminás de hablar y haces como...? Sí, pero vos... Tipo Zulander. Ella provoca. Me mueve los hombros, me mueve los hombros. ¿Beboteas? Ahora lo agarraste con las manos en la... ¿Eso ya para vos es engaño? ¿Verlo con una bolsita para un amigo? ¿No se hacen regalos? ¿Para qué amigo era el...? ¿Para quién era el regalito? ¿Qué se yo? No soy la policía, pero eso no es una pauta para decirme que me meten los hombros. Vamos a una cosa. Fabiana Pardo, por favor. ¿Pero está Fabiana Pardo en el programa? No, no vino, me parece. Hoy ni vino. Claro que sí. Vení, Fabi, por favor. Bueno. Claro que sí, Cecilia. Si no, estás acá. Por favor. Está trabajando. Gracias, Leo. Hola. ¿En qué programa? Siempre. Un equipo, un equipo. Hola. Hola. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Qué bueno. ¡Todo tranquilo todo! No sé que están en un spa ustedes porque es un quilombo el programa hoy. Bueno. Pregunto. Como productora responsable jefa en piso. Por supuesto. A veces se descontrola un poquito esto. ¿Depende usted también el clima del programa? Sí, pero mirá, somos un gran equipo. Mirá todo esto. Pregunto. Gabriel, es el marido... Perdón, el ex marido... El marido. El marido, el marido. El separ... ¿Cómo se dice cuando están separando? El separatiente, el... No. Es el marido. El separandum. No. El grietólogo. El grietólogo. Ah, es el marido. Es el marido. Qué feo, vos andar separado. Hasta que separarse. No, 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 pero es horrible. Pone que yo me separo de vos y que anda ahí en mi marido. No, ya no, ya no. Ex marido. Ya está, ya estamos separados. ¿Qué falta la firma de alguien? Ya está. Ex marido. Ex marido. Es el marido. Ex matrimonio. Perdón, ¿son ex o son pareja? No, 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 no. Dejamos vivir nosotros. Si vos me lo presentás ahora, ¿son ex o son...? Es mi marido. Perdón, ¿es el ex y le pidió separación y ya es el ex? Es un vivo. Déjate de... Ese es el segundo sector. Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver, porque quizás conociéndola le encontramos un tipazo. Quizás a veces uno en una discusión dice cosas que no debería decirme, ¿entendés? Uno a veces se confunde, ¿viste que vos decís? No te hablo nunca más en la vida. Se le sale la cadena. Y en realidad no pasa. Ahora, ¿qué viste con esto del regalito? Exagera, inventa historia. No, sí, exagera, exagera. Exagera porque ella quiere salir de joda, de vuelta, vivir para siempre sus altas vidas. Y yo vivo la vida. Y yo no voy a hacer una marca como vos. Tiempo al tiempo. Nunca te pregunté cómo es Gabriel. ¿Quién es Gabriel? ¿Es un buen tipo, el marido del sol? Sí, sí, Gaby es un buen tipo. Gaby. Es excelente padre. Ella tiene que seguir luchando por él. Son medios como de... Gaby, sí. Le das un auto y te lo choca. Sí, sí, sí. Muchos kilómetros. Son esas cosas, a veces, viste, dejás algo suelto y aparece como que... A vos, Gabriel, nunca te cerró. Eso es lo que pasa. Es como un círculo que no engancha, como una herradura vendría a ser, ¿no? Cuando nosotros salíamos todos juntos, todos, yo siempre soltera, obvio. ¿Él te miraba raro? ¿O miraba raro el resto? A todo el mundo miraba. Viste que hay parejas de las amigas que miran raro, viste, como que no. Sí, adelante. Si alguna vez le dijiste a una amiga, separate, qué feo ese consejo, ¿no? Mira, Nico, no, la verdad que no, no, no se me ocurriría decir una cosa así. No, confío en que todas las personas, como decía antes, tienen el potencial para tomar sus propias decisiones. Así que, en todo caso, la escucharía a ella y la ayudaría a que yo la pueda llegar a esa conclusión. Pero ponele, te agarra tu amiga y te dice, Sil, ¿me tengo que separar? No, le diría que no. Ni, inclusivo le diría. No, pero es muy fuerte decir eso, Nico. Discúlpame, ¿qué opinás vos? Te digo así, ¿me separo o no me separo? ¿Y qué le diría? Disculpa, me levanto y me voy. ¿Qué consejo? ¿Por qué te levanté una amiga así? Gritás y te vas. ¿Qué harías vos? Cuando te tiran la pelota, ¿viste? ¿Qué harías vos? Bueno, podría decir qué haría yo en esa situación. Y cómo darle un consejo. Y sería cómo darle un consejo. Ok, ok, está bueno tomarlo. Bueno, calma, calma, gente. Ay, ay, ay. Al helado. Hola, Gabriel. Quédate, quédate ahí un segundito, por favor. Primero, bienvenido al programa. Gracias. Estamos hablando maravillas de vos, de lo que han pasado estos 10 años, esta relación. Por eso, Nico, te digo, yo acepto que venga al programa, que aclare la situación, que pida de alguna manera una asistencia. ¿Te parece un papelón todo esto? No, el papelón es que ya están hablando de que ando con otra. ¿Qué es eso? ¿Qué estas pavadas están hablando? Perdón, perdón. ¿Acá alguien habló de eso? Sí, la mía. Ah, sí, es verdad. No, me había olvidado. A mí se me olvidan algunas cosas. Porque a veces, viste, con unos caletes dice cosas. Eso es lo que más me molesta. Después, sí, ¿a vos te parece? La cama tiene dos metros. Duerme uno en una punta, otro en otra. Y está bien, hay que dormir cómodo. Está bien. No, no, es que ya está. ¿Escuchadita? No, ya está, ya está terminado. Vení, ¿a qué querés dar vuelta? Vení acá, vení acá. Ubicáte allá en ese lugar. Vení a esa tres de la voz. Fuerza, hermano. Paren, paren, chicos. ¿Podemos retirar el silloncito, Rolo? Tranquilo, pero no hace falta. Está todo muy nervioso. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué les pasa hoy? ¿Tomaron un té con algo? ¿Qué pasa? Comentaron en el sueldo que están como locos. No sé qué les pasa. Laurel, ¿te vas a ir al grano? Sí. ¿Te querés separar o no? Sí, ya. ¿Te querés separar ya? Sí, 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 en buenos términos. No existen los buenos términos. Pero, pará, pará. ¿Ella se hace la distraída? ¿Qué pasa acá? No, yo creo que él no quiere remarla. No, ¿quiere quitar la toalla sin remarla? Pero nunca, perdón, nunca pintó una charla. No quieren luchar por la familia que formamos, Gabriel. Te voy a hacer una pregunta peor. Me encantó en su momento la familia, todo. Ahora ya está, está terminado. Gabriel, ¿vos sabés lo que tenemos acá? Vimos esto, mirá. Ay, ay, ay. Vimos esto, papá. Vos dijiste, me quiero separar ya. ¿Es por esto que estás haciendo? Hola, ¿qué haces por acá? Es por esto que se te ve nervioso. Estoy esperando un amigo. Estaba esperando. Una bolsita, te agarra la amiga de tu mujer. Qué cariñoso que sos con tus amigos. Qué cariñoso sos. ¿Ah, sí? Mirá cómo vas. El pelito. No, pero Laurita es muy particular, hay que tener en cuenta. ¿Por qué es particular? Inventa cosas, delira, como que está ahí como... Como, bueno, Laurita, Lau, Laurita. Laurita, Laura, son particulares, ya lo sabemos. ¿Por qué es particular? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué hace con vos? ¿Qué hace con vos? ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Qué hace? Le voy a blanquear, ya que viniste a hablar acá, que boqueaste, que estuviste hablando. Siempre me quiere seducir. Siempre. Pará. Busca. ¿Te quiere, te busca? Sí, sí, sí. Que siempre... Pará, pará. Siempre. Pará, pará. Pará un segundo. Cuando no estás con tu mujer, ¿te quiere seducir? Me quiere seducir. Yo tuve que borrar el teléfono de mi celular porque me manda mensajes a cualquier hora. ¿Estamos? ¿Eso está lleno? Laura, ¿eso es cierto? No, no. Prueba. ¿Laura eso es verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Laura eso es verdad? Siempre querés tú... No, porque yo sé que Laura le gusta. Bueno. Siempre coqueteando. Le gusta, pero pensé que con mi madre... Pará, ¿para qué? ¿Le gusta el hombre casado? No, no sé. Le gusta andar con todos. ¿Sabés por qué? Vení, vení, vení. ¿Sabés por qué viene acá? Porque no le di bola en su momento. En su momento le di bola. Yo no te doy bola a vos. No sé si... Pero pará, ¿es cierto que vos buscás mensajes, le mandás mensajitos a él y vos lo provocás, lo seducís? Ah, bueno. ¿Al marido de tu mejor amiga? La buscona. Ay, no. Y por eso justamente... ¿Cómo tenés mi número? A ver. Mami. ¿Qué te dice? Yo, vos fijate. ¿Qué te dice? ¿Qué te sigo a decir? Gabriel, ¿qué hacías vos ahí con esa bolsita? ¿Esperando a quién? Estaba esperando un amigo para darle algo. ¿Qué amigo? Yo te conozco a tus amigos. Decime qué amigo. Le tenía que dar algo. Era un regalo para la mujer. ¿Qué bolsita? ¿Un regalo de mujer para tu amigo? Para la mujer. Sí, sí, sí. Y no me lo contás. No, no, no. A vos no te regaló nada. No le di bola. Párenme, párenme, párenme. Sangra por su herida. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sangra por su herida. Sangra por su herida esto. Un segundo, Gabriel. Viniste acá. Gabriel. Gabriel, quedate ahí. Arreglátela. Gabriel. Gracias. Que Sol no la escuche. ¿A quién? ¿A Laura? Que no la escuche a Laura porque mete púa. El marido le está diciendo que la seduce. Mete púa. Mete púa. Para mí, no me digan. ¿Qué, qué? A ella le encanta competir. No me digan, para, 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 Laura. ¿De qué te ovivaste? ¿De qué te ovivaste? Yo no necesito competirlo. Laura, espera, espera, espera. ¿De qué te ovivaste? Vos tenés un aire. Viste que te dije que raro. Te dijeron que sos parecida. Sí. Decímelo vos. Sí, decímelo. ¿A quién sos parecida? Porque te vi, recién hiciste un gesto. Una eminencia, eh. A ver si coincidimos. ¿A quién sos parecida? ¿Eh? Dale, te lo dijeron alguna vez. ¿A quién sos parecida? ¿A quién tenés un aire? A Choril, a Choril. Sí. ¿A qué, para? No, no, no. Bueno, ¿a quién te dijeron que sos parecida alguna vez? ¿Qué, tenés un aire a? A la Rito. A Rito. Sí. María Eugenia, muy parecida. ¡Yo lo vemos, María Eugenia! A la princesita Karina. Recién hiciste un gesto que era muy parecido a María Eugenia. Le mandamos un beso gigante. Hiciste un gesto como... Ahora te pregunto. Te pregunto de verdad. Canto también, eh. ¿Cantás? Sí. ¿Cantás? ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? ¿En serio? Pará, pará, pará. ¿Por qué? Cuando nosotros salíamos antes... Me fue todo lo que cantó. ¿Qué cantás? ¿Qué cantás? ¿Vos sos la alegre del grupo? Se han transformado en dos amargas, ¿no? Como que están... Sí. ¡Ah! Perdíos 10 años. La otra, otro día. De estas se han de joder. ¿Y Gabriel quién es? Es un tipo que con tal de safar inventa cualquier cosa que vos le tirás onda ahora. No es tu tipo de hombre. No, pero por favor. Bueno, bueno, ¿cuál es? ¿Qué importa? ¿Cuál es yo, este tipo? Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. Tranquilo, no nos confundamos. A ver qué tenemos acá. Vamos a ver qué pasa. Igual a María Eugenia, ¿eh? Es igual. Dos gotas de agua. Yo pensé que era ella. A ver. Opa, qué casualidad, ¿otra vez? ¿Sabes que te vio? No, no, en realidad estoy esperando un envío acá. ¿Un envío? Si querés un día para que no te quedes acá solito, me tocas el séptimo visto, vamos a algo. Dale. Me tocas el séptimo visto, vamos a algo. Una grapa. Ah, bueno. Como que te apuró. Opa. Como que te apuró. Sí. Tocás el séptimo visto, vamos a algo, que solos. Bueno. Bueno, yo a veces no entiendo esas situaciones. Yo estoy esperando. Dice que está todo mal conmigo, que me bloquea. ¿Qué hace? Estaba esperando el correo. La puerta de mi departamento. ¿Qué hace ahí? No estaba en la puerta de tu departamento. Estabas esperando el correo, Gabriel. ¿Me estás tomando el pelo? Pará, pará, pará. Me tenés que invitar. A ver, pará, pará, Gabriel. ¿A mí no estás? Escuchame, me tenés que invitar. ¿Vos me estás persiguiendo? Pará, pará, pará. Pará un segundo. Ahora vos decís que él te persigue a vos. Sí. Pará, déjame escuchar a tu mujer o ex-mujer. Un segundo. Un segundo. Yo quiero escucharme a mí, yo quiero escucharlo a Gabriel, que el regalito al amigo que estaba esperando el correo en la casa de Laura. Lo que tenemos que arreglar, lo que tenemos que arreglar en casa. Pero todo bien, ¿o qué es una búsqueda? No, Gabriel, quiero aplicaciones y quiero que me lo veas ya. Estaba en mi casa. Ves, así no quería terminar. Quería terminar, pero no, sí. No en este contexto todo explotado. Yo no quiero que me mientas tampoco, Gabriel. Yo pensé que estábamos los dos del mismo lado. Estamos en un canal de televisión, nos está mirando Uma. Pará. No, bajemos. No metas a la nena en esto, porque te encanta meter a la nena en esto para todo. Dijo, nos está mirando Uma banda de gente. Una banda, Uma banda. A ver, Carp, a ver, Carp. Yo no entiendo por qué estamos dudando acá de Gabriel. Se parecen, ¿eh? Pueden ser primos perfectamente. Tienen como ese aura, ¿eh? Esa cosa acá. No, digo, me parece injusto porque Gabriel acá se plantó y dijo, no quiero seguir más con esta chica. No está hablando de traición, de cuerno, ni de nada. Está dando la cara y diciendo, negra, ya fue. El ángel Gabriel, le ponemos. Ese es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Como corresponde. Silvia, ¿qué ves en él? A ver qué pasa. O quizás ves un mentiroso, un chanta, un tipo, un manipulador, un tipo capaz de con tal de invertir cualquier situación. La verdad que me quita las ganas. Me quita las ganas. Primero porque entró hablando de la cama detalles que son muy bajos. No son para contar. Tu mujer no divulgó nada. Acerca de tu sexualidad, ni tu desenvolvimiento en la cama. Y te digo que las mujeres, si empezamos a hablar de esas cosas, destrozamos. Así que entraste como un desubicado. La verdad es que voy a replantearme qué le voy a recomendar a Sol. Qué decisión hay que tomar con vos, querido. Si hay que lucharlo un poco más. O hay que permitirte que levantes vuelo, prepararte la bolsita de residuos y darte un empujón en el toc-toc. Esperá. Toc-toc. 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 Hicieron acá toc-toc. Che, ¿cómo es la idea de este programa? Sí, es eso, Nico. ¿Es esto que está pasando acá? Que después te mandan por WhatsApp fragmentos del programa. ¿Qué es este? ¿En qué se transforma? ¿En qué nos convertimos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? No sé quién soy. Escuchemos una cosa. O sea, no sé quién me hizo. ¿Qué es el hit-toc? Escuchemos una cosita. Sí, así. Escuchemos una cosita. Así hizo. ¿Qué pasó, Nico? No lo puedo ver más, ¿eh? No lo puedo... En cualquier momento agarro una Victorinox y lo saco yo. ¿Saben qué voy a sacar un día? ¿Qué? Voy a sacar una espada. La moneda caliente. Una espada. De Amocles. No, no. No, no entendió nada, Kar. No, no entendió nada. Estás en cualquiera. No, no, digo, para cortar la tensión que hay acá. Hay que cortar porque ha llegado y... No, no. ¿Saben quién es él? ¿Quieren que se los presente? ¿Quieren verlo? Ha venido perfumadísimo, facherazo, barbita arreglada. Esa es la que vas al barbero. De barber. Ahí hay navajita para que se luzcan los cachetitos, ¿viste? Todo ahí, todo al límite. Le voy a decir algo. Tipo Fedeval. Onda que se acaba de bajar de su... Sí, de su moto. No, 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 no. No es un tipo de scooter, es un tipo de moto grande. Una chopera, tipo Hany. Carly, 800 para arriba. Una bici a motor. Una IPA. Matías, bienvenido primero. Cerveza. Me encanta que estés acá porque siento como que son la pareja ideal. Digo, sos el marido vos de Valentina, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Están bien? ¿10 años, todo perfecto? 10 puntos. Ahora pregunto, porque deben charlar con Valentina todo el tiempo de lo que está pasando con Sol y con Gabriel. ¿Cuál es tu opinión? Digo, ¿qué es lo que pasa con Laura, con Sol, con Gabriel, con todo este quilombo? Vengo a terminar con la mentira. Ahora, ¿venís a hablar? ¿Venís a decir la posta? Toda la verdad. Vení y pasa, por favor. ¿Sabes qué? Por el momento dije que no te iba a hacer pasar, pero vení y pasa. Mirá cómo viene sueltito. Ubicate acá, ubicate acá, ubicate acá. ¿Cuántos asados habrán compartido? Este sí que te la manda a guardar, ¿eh? ¿Sabes algo? No tiene filtro. Mirá lo bien. No, no, no. Mirá lo bien. ¿A qué se parece? Tiene un aire. Sí. Sí. Tiene un aire. Tiene un aire. A Fede Val. Bueno, se parece a Fede. Le mandamos un abrazo. No, pero tiene un aire alguien que se los voy a contar. Al botón de la esquina. No, no, no. Pregunto, ¿qué es lo que venís a decir específicamente? Venga a hablar de Laura. Bueno, sí, lo tiró de la nada, ¿no? Cortito y... Maravilloso. Ahora, acaba de entrar Matías. Se lo vio a un tipo sereno, calmo, parecido. Muy, muy... Para mí es igual, ¿eh? Se lo voy a decir en un ratito, pero para mí es... Y él lo sabe. Él lo sabe muy bien. Vino y dice... Yo voy a hablar de Laura. Lo que nadie sabe de Laura, la mejor amiga. La amiga que le sugiere a Sol, che, separate, divorciate. Y de repente viene Gabriel, el marido de Sol, y dice... Me está chichoneando, me está beboteando, me está... Me está... Me está rinconando, me está... Me está como seduciendo. Es raro. Hagamos una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a inyectar la prueba reveladora, gente. Hay una prueba reveladora en un ratito y se van a poner muy nerviositos. Ya venimos, dale. Y ya venimos, dale. Momento de máxima atención en vivo en el programa. Tuvimos que salió un ratito recién porque la cosa está fea, se están... Liado, ¿eh? Un montón de cosas. ¿Cómo cambiaron las caritas de... Ay, Amis para siempre, amiga, no. Acá hay un terreno... Un terreno delicado. Como una arena movediza, ¿viste? Que te metiste en un lugar que no tienes que meterte. Un lugar oscuro, ¿viste? Señores y señoras, les voy a decir algo. La cosa no está bien. Y a mis espaldas tengo como el eje del mal, ¿no? Que jugaba como amigo. Feo que venga tu marido a ser de buchón, ¿no? Bueno, dijiste, vengo a decir algo sobre Laura. Vengo a contar la verdad. Todo lo que vayas a decir no tiene vuelta atrás. Digo, tenés un estadio de fútbol, dos, tres, lleno de gente en vivo. En este momento no se puede frenar, ¿me entendés? Sí, 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 perfecto. Hacés un par de pasos para adelante. 14, 53. ¿Qué haces, Gordi, acá? Bien. ¿Qué haces, Gordi, acá? Te vas a enterar qué haces acá. Tenés ganas de hablar, te cansaste de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esas sonrisitas de nervios, de enojo, de impotencia, de bronca, ¿de qué? Un poco de todo. Perdón, ¿venís a mentir o venís a decir la verdad? No, venís a decir la verdad. Venís a decir la verdad. De Laura. Sí, sí, sí. Laura, la gran amiga de tu mujer y de la amiga de tu mujer y de la otra mujer y de todo. Contame un poquito, ¿en qué te podemos ayudar? A mí me pasa lo mismo que a Gabriel. A vos te pasa lo mismo que a Gabriel. A ver. Me vive buscando, me vive mandando mensajes. Te busca, te seduce. Siempre. Te provoca. Siempre. ¿Qué te ha llegado a decir, por ejemplo? Fotos. ¡No! ¿Fotos de ella? Por WhatsApp. A mí también. ¿Hablamos fotos? ¿Fotos subidas de tono? ¿A vos también? ¿Fotos qué? ¿Fotos desnudas? Que la muerten a ver si le mandé fotos. Fotos íntimas. Que la muerten a ver si le mandé fotos. ¿Cómo voy a mostrar la foto? No, no, no. Paren, paren, paren. Son unos mentirosos. ¿Y qué te dice que quiero estar con vos, mi amor? Si no te hubieses casado, tal cosa, ¿sí? O por más que estés casado, estemos juntos. Yo te tengo que matar a vos. Pará, pará, pará. No, no. ¿Por qué hay que creerle a él? ¿Por qué no decimos? Pará. Es que Laura siempre fue así, ¿eh? Calma, calma. Laura siempre fue así con todo. Un segundo. Un segundo. Pero no con los maridos de mi familia. Primero con el marido de Sol y ahora con el mío. Pará, pará. Mirá esto. Mirá esto. No tenés respeto, Laura. Mirá, Valentina, mirá, Sol. Opa, qué casualidad otra vez. ¿Sabes dónde iba? No, no, en realidad estoy esperando un envío acá. Si querés un día para que no te quedes acá solita, me tocás el séptimo día cuando salgo. Vale. Chao, chao. Estaba ahí. Espérate, pa' gente. Bueno, es lo que tengo cargado para que reveamos esta situación. Y acá estamos. Les voy a decir algo. ¿Usted quiere que empecemos a correr? 14.55. ¿Tiene que empecemos a volar cabeza para que se despeinen ustedes? Sí. Deberíamos, ¿no? Sí. Me encanta eso de despeinar. Hacé dos pasos para atrás, por favor. Dos nomás. Dos, dijo. ¡Hay una prueba arriba arriba en la bola! ¡Cóntala! Sí. Ahora sí. Mirá esto. ¿Sabés cómo te queda el colesterol después de esto, no? ¡Ahí tenés! ¡Estáemos alto! Silvina Luna infartada, Silvia Freire con la presión alta. El Dr. Karp impoluto. Raro lo que está pasando hoy, ¿eh? Estamos en vivo. Para toda la República Argentina y países nemítrofes. También. Todo. No sé quién, pero... Alguien. Lo ve todo el mundo, ¿eh? Es impresionante. ¿Sabés lo que es la prueba reveladora, no? Es duro lo que dijiste, ¿no? Todos los caminos apuntan a Laura, como siendo la traidora, la infiel, la provocadora. Dos maridos que quizás pueden estar complotados. Después tenemos a Valentina, la mujer correcta, matrimonio de 10 años. Y Sol, una luchadora que quizás se lleve una sorpresa. ¡Prima reveladora en 3-3! ¡3-3! ¡Bueno! ¡Prima reveladora en 2-3! ¡Prima reveladora en 1-3! Hiperventilate. A los ojos. Prima reveladora. Prima reveladora. Bueno, dale, amigo. Dale, quedamos así. Vos lo único que tenés que decir, estás conmigo. ¿Eh? Cualquier cosa yo te vi a vos hoy. ¿Perdón? Dale, dale. Te dé un favor, papá. Gracias. Te dé un favor. Lo único que tenés que decir es que estás conmigo. ¿Un hotel? ¿Un hotel? ¿Un hotel? No, 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 no. ¡Con la Rímolo! No lo puedo creer. ¡Qué Laura! ¡Ay, la llantita de grupo! ¡Ay, el angelito! ¿Perdón? ¿Vos estuviste con Gabriel? ¿Sí? ¡No lo puedo creer, Gabriel! ¡Gabriel! Yo lo dije siempre, me tenía que separar. ¿Y vos? No lo puedo creer. Quedaste como en shock. ¿Mi amigo? ¿Tu amigo? ¿Sol? ¿Sol? Yo me lo podía esperar de cualquiera. ¿Vos lo sabías? ¿Cualquiera menos de esta? ¿Vos lo sabías? Pará, pará, pará. ¿Vos sabías que esto pasaba? Un segundo, Sol. Un segundo. ¿Vos sabías que esto pasaba? Ahí la tenés a la monja. Ahí la tenés a la monjita, mirá. Silvina Luna, te escucho, por favor. Sí, bueno. Tremendo, ¿eh? Sol, tremendo desenlace. Ya no hay más dudas. Horrible. O sea, imagino que te vas a separar. Sí, buena duda. ¿Te vas a separar? Yo, la verdad, que esperaba cualquier cosa menos esto de vos, Gabriel. ¿Y tu amiga? ¡Necesidad! ¿Y tu amiga? No tenía necesidad de cagarme. Y bueno, esta... ¡Qué amiga! ¡Qué amiga! No tenía necesidad. Bueno, para mí quedó claro, Luna. ¡No me lo he hecho en la cara, Gabriel! Silvita Freire, un segundo, un segundo, por favor. Por favor, Silvia Freire. Sí, la verdad es que, como siempre, en este momento, yo lo que hago es brindar por la verdad. ¿Eso es vodka? Felicito a la producción, a este programa, por cómo se manejan, cómo se desenvuelven. Las cosas que encuentran, las pruebas, es maravilloso. Martín Fierro. No, no, genial. Dos matrimonios rotos de un saque, son divinos la producción. Doctor Kat. Sol, para mí tenés que seguir intentando. Volver con Gabriel. Por favor, no. Me parece que es el momento... ¿Seguir intentando? Para mí sí, es el momento. ¿Pero usted qué vio? ¿Qué vio cuadriculado? Vio otra película, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Gabriel acabó, está con la mejor amiga, el 30, y que sigue intentando. Ah, se lo perdió. Perdón. Ignacio, echala del programa, sacala del show. Sacala del programa. La única honesta. Nico, Nico. La única que sabía todo. A mí me pasan cosas. A mí me pasan cosas con ella. ¿Te pasan cosas con ella? Andate del programa, por favor. Retirate del programa. Retirate, Gabriel. No, 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 un papelón. Anda, anda. Una humillación. La única que se portó bien acá es Laura, que le han acusado de rompebodas. Siempre confiamos en vos. Siempre. Yo sabía que eras vos, ¿eh? Es como... Tirate una estrofa, chiquitita, a ver. Chiquitita. Cantate algo. Dale, disfrutalo. Vamos. Le grito cuando subo en la ciudad, en la noche tira. Nos vemos mañana, gente. Sean felices. El reto son consecuencias. Chao. Ja, 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 ja. Le grito cuando subo en la lucha. A todos los huevos, lujos. Con mi coche y la amarilla. A estos dos. Los tengo locos, mamá. Los huevos, lujos. Con mi coche y la amarilla. A estos dos. A todos los huevos, lujos, 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 lujos.